El Ayuntamiento de Morelia solo ha utilizado 5 millones de pesos de su presupuesto para apoyar a los damnificados por el paso de Huila, que provocó inundaciones en la capital michoacana el pasado 21 de octubre. El Edil Raúl Morón Orozco indicó que del Fonden, a pesar de que ya está publicada la declaratoria de zona de desastre para Morelia, no se ha recibido recursos, el cual aproximadamente es de 60 millones de pesos. Ha llegado, eso que dicen que está por ahí estamos viendo si realmente existe, pero hasta este momento no ha llegado, en cuanto llegue les avisamos y empezamos a trabajar. A un mes de las inundaciones en 30 colonias morelianas que dejaron a cerca de 33 mil damnificados, según el censo municipal, las familias no han recibido más que kits de limpieza, pero aseguran necesitan ayuda para renovar sus enseres domésticos echados a perder por el lodo y el agua. No queremos que nos reponga todo, pero sí que nos ayude con algo, porque ustedes saben que las cosas están carísimas, ya ahorita no tenemos dinero para nada, nos quedamos prácticamente en la vil calle. Ecuadoras, todo, todo se perdió. El gobierno municipal espera que el estado ponga otros 5 millones de pesos para iniciar con la entrega de algunos muebles básicos para las familias que perdieron su patrimonio. Ya dispusimos de 5 millones de pesos el municipio, yo estoy esperando platicar con el señor gobernador, a ver si puedo hacerlo en el transcurso del día, a ver si pone una cantidad similar para iniciar ya, ojalá que esta semana podamos iniciar ya a entregarle sus enseres a la gente que los perdiera. La zona afectada, el poniente de Morelia, regresa a su normalidad luego de que el caudal del río Grande se saliera por las intensas lluvias. Con imágenes de Ricardo Sarkozo, Chilinava Cruz, Noti Video.